Las altas temperaturas de Barranca Bermeja no han sido impedimento para que niños y adultos disfruten de una helada navidad en la pista de patinaje sobre hielo ubicada en el parque infantil. Una nueva experiencia que no se pueden perder. Desde hace cinco meses iniciamos en un proyecto de traer algo para Barranca Bermeja con unos socios. Hicimos unas encuestas con unos niños de patinaje, con ellos, y ellos querían tener la experiencia de patinar sobre hielo y desde ahí inició el proyecto de helada navidad. Esta actividad la pueden realizar tanto niños como adultos, con el único requisito de cumplir con el tallaje de patines disponibles, que es bastante amplio. Pueden venir de todas las edades, tenemos patines desde talla 28, que son niños más o menos de 6, 7 años, hasta la talla 44. Amigos de Barranca Bermeja, del Magdalena Medio, los invitamos a esta pista de hielo, es de ustedes, se llama Helada Navidad, tiene un costo de 25 mil pesos, patinan 20 minutos. Estamos de 9 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde a 10 de la noche, todos los días sin parar, hasta el 15 de enero del 2023. Por último extiende la invitación a todos los barranqueños a que vayan y disfruten de una helada navidad.